Y hoy el tema es menopausia, la nutrición y la actividad física durante este periodo. Para la gente que no sabe, por ejemplo, que debe ser poca, ¿qué es la menopausia? ¿Qué es la menopausia? Bueno, la menopausia es un proceso fisiológico normal del sexo femenino donde se producen ciertas alteraciones en el flujo y en la eliminación de hormonas en todo el organismo, específicamente las hormonas sexuales femeninas que son los estrógenos y las progesteronas. Hay una disminución y una alteración en la producción de hormonas y esto trae como consecuencia la disminución en el periodo menstrual y obviamente la finalización por completo de la fertilidad en el sexo femenino. O sea, se suspende la ovulación. Se suspende la ovulación y finaliza la menstruación. Ya no puede quedar embarazada. Ya no puede quedar embarazada. Dicho esto, entonces avance. Vamos con la alimentación. Vamos con la alimentación. Hay ciertas características que pueden ser como una alerta de los signos y síntomas que tiene la menopausia para que la mujer vaya modificando ciertas conductas alimentarias cuando se da cuenta de estas alteraciones. Generalmente se produce, y esto es estadísticamente, ya lo hablamos en el corte, entre los 45 y los 55 años. Exacto. Eso es lo que dicen estadísticamente, digamos, los estudios científicos. Pero es importante recalcar que puede darse antes por ciertas características. Por ejemplo, patologías preestablecidas y diagnosticadas en la mujer puede hacer que, digamos, la finalización de la ovulación se inicie antes de lo normal, que sería entre estos 45 y 55 años. ¿Qué tipo de patologías las más comunes? Las más comunes son todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Porque obviamente el tratamiento con quimioterápicos hace que se produzca una alteración en el ciclo hormonal y obviamente cese la ovulación y, por ende, finalice en un periodo anticipado la menstruación. Entonces, eso hace que exista un cambio metabólico, aumenta el tejido adiposo o la grasa corporal y disminuye el tejido muscular. Y esto tiene mucho que ver con la prescripción de la dieta que va a recibir esa mujer en ese periodo en especial. Primero que todo, nosotros hacemos, digamos, un hincapié en todo lo que es la actividad física. Recuerden que en esta edad generalmente uno se vuelve sedentario, ¿verdad? Por el horario, por las responsabilidades que tiene y nosotros... O por las menos ganas. Exacto. Y nosotros instamos justamente a lo que es, digamos, la promoción de la actividad física y que esa mujer que ya está teniendo signos y síntomas de la menopausia pueda iniciar o reiniciar una actividad física. La actividad física, digamos, más recomendada son las caminatas enérgicas. ¿Por qué? Porque al ser una actividad física de bajo impacto, lo que hace es reutilizar mayor cantidad de grasa y preservar la masa muscular, que es lo que se está disminuyendo en este periodo. Ahora, desde el punto de vista de la alimentación, lo que fomentamos es que todos los alimentos de origen animal se restrinjan en el consumo, que se seleccionen los tipos de grasas que va a consumir diariamente y se reajusta. Y eso a veces trae medio consecuencias complicadas. ¿Por qué? Porque generalmente vienen de una alimentación con alto consumo de grasas saturadas y colesterol y a veces reajustar esa dieta trae complicaciones. Pero no es imposible. Siempre decimos que la reducción de cualquier grupo alimentario tiene que hacerse en forma coordinada, planificada y de a poco, ¿no? Restringir y sacar todo de una vez porque obviamente eso no es sostenido en el tiempo. Y lo que queremos justamente es adquirir hábitos que nos ayuden a que este proceso que es fisiológico y que es normal y que se va a dar de alguna u otra manera, sea llevado de la mejor manera posible. ¿Y cuál es esa alimentación que te nutre y no puede faltar en esos días más intensos al menos que son los primeros días de sobrellevar? Exacto. Y sobre todo los primeros meses porque generalmente la menopausia no es que dura un tiempito corto, suele durar bastante, es un proceso bastante prolongado, a veces un año, dos años, hasta que finaliza completamente el periodo menstrual. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que primero hacemos es restringir las carnes rojas, ¿sí? Exacto. Entonces, no es que no van a comer más carne, sino que reducir el consumo semanal de carne roja e incorporar otros que generalmente son más pobres en nuestro país, sobre todo que es el consumo de carne de pescado. Entonces, restringir la carne roja y aumentar el consumo de pescado. Esa sería una recomendación clave. Dos, todos los que son embutidos y menudencias embutidos, ya saben que entran todos los fiambres, chorizo, morcilla, para que generalmente se consume en alta cantidad en Paraguay. Entonces, reducir también el consumo porque ahí estamos reduciendo grasa saturada, colesterol y obviamente que es perjudicial para la salud en cualquier persona y más en este periodo de la menopausia. Ahí ya tenemos dos recomendaciones importantes y que no son tan difíciles y que lo podemos ir haciendo en forma progresiva. Tres sería aumentar el consumo de fruta, que generalmente en este periodo está reducido por lo menos a tres unidades de frutas por día. Obviamente se recomienda que las frutas sean de estación, es decir, ir respetando lo que la naturaleza nos brinda en cada periodo del año y obviamente aumentar el consumo de vegetales. Dentro de esos vegetales están los vegetales de color verde, que son muy importantes, los vegetales de color naranja o rojo porque nos aportan fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias químicas presentes en los vegetales que nos ayudan a equilibrar y mantener estables ciertos niveles hormonales en el sexo femenino. Entonces son sumamente beneficiosos para este periodo, ¿verdad? Ahora, es verdad que, como siempre repetimos acá, es que cada dieta va a ser planificada en base a las necesidades de cada mujer en ese periodo. Hay mujeres que llegan a la menopausia en su peso saludable, cosa que es sumamente beneficioso, y hay mujeres que llegan a la menopausia con sobrepeso. Entonces lo primero que el nutricionista va a tener que hacer es reajustar el peso que esa mujer que va a iniciar la menopausia o que ya está teniendo síntomas esté en su peso saludable para poder ir restringiendo luego los alimentos que son perjudiciales. El tema entonces, la actividad física y reducir el consumo de grasas. Exacto. ¿Puede facilitar entonces el tema este, cápsulas que te ayuden a encapsular la grasa? Por ejemplo, hay un, bueno, recuerdo algún medicamento que se llama Sinical, no sé si existe. Sí, existe todavía. Existe, bueno, que eso te encapsula la grasa, ¿eso sirve? Así mismo, bueno, en realidad todos los productos o todos los fármacos que tienen esa función de ayudar a la eliminación de grasa, es muy importante la evaluación previa, ¿por qué? Porque ahí tenemos que ver que la mujer, en este caso, pues estamos hablando de menopausia, no tenga ninguna alteración gastrointestinal, que esté funcionando correctamente, ¿por qué? Porque ese nutriente que estamos queriendo restringir y que es encapsulado por un fármaco, tenemos que ver que los intestinos estén en condiciones de poder eliminar la grasa, en este caso por la materia fecal, pensando que estamos hablando de los intestinos, ¿verdad? Hay otros medicamentos que son perjudiciales y que hacen eliminar la grasa por la orina. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque lo que pretendemos es que la grasa no se elimine por ningún lado, sino que se queme dentro de nuestro organismo haciendo actividad física. Perfecto, bueno, te agradecemos Patricia. Alimentación y por supuesto actividad física recomendados durante la menopausia. Un placer.